Mientras los dirigentes y las cúpulas de los comités ejecutivos nacionales de los partidos políticos tienen sueldazos, los puestos de menor nivel carecen hasta de seguridad social. Los partidos políticos tienen una mega deuda con el fisco de 626 millones de pesos. No pagan al Infonavit, al SAT ni al IMSS los impuestos de los trabajadores, pues retienen el dinero para utilizarlo en otra cosa, sin importarles la afectación a las entidades del Estado. El costo de las nóminas de los comités ejecutivos nacionales de los partidos es de al menos 187 millones de pesos cada año. El costo del desfalco para los trabajadores es casi cuatro veces mayor. En el discurso, todos los partidos dicen que buscan el bienestar social, se ufanan de que la democracia es el camino para la sociedad, el bien social, la estabilidad, el futuro con rumbo claro y preciso. Le ponen mucho dulce a las palabras, pero en los hechos, pagan mal y eso cuando pagan a los empleados. Usan esquemas cuestionados para contratar servicios, contratan a gente que le pagan sin que firme ningún documento, pagan asesorías y servicios a través de las llamadas outsourcing para no crear ningún vínculo laboral y así evitar demandas laborales. Así son los partidos políticos. Los trabajadores de las bases se desgastan tocando casas puerta por puerta para conseguir votantes, para armar grupos que si se consolidan pueden conformar una estructura social, reparten propaganda, llevan gente a los eventos, le organizan la agenda a algún asesor de diputado. Así son los inicios en la política, todo en espera de los tiempos buenos para ser un político de altura, de esos a los que la gente les aplaude cuando hablan del bienestar social.